¿Qué es el terreno de la futura capilla en honor a la Inmaculada Madre? Hace cuatro años que se pidió a la comuna, con la gestión anterior, unos terrenos para levantar una capilla, obtener un lugar físico de la iglesia para la gente que no puede llegarse a la parroquia. Y bueno, Mónica Estumpo en ese entonces nos donó de parte de la comuna dos terrenos y bueno, recién este jueves pasado se firmó la escritura con Juan Pío, que nos acompañó y bueno, gracias a Dios se pudo dar un paso más para después empezar a construir la capilla. El arzobispado nos pedía que esté la escritura para poder construir, así que bueno, ahora es un paso más. Me imagino la alegría por parte de ustedes y ahora, ¿cómo se va a transitar estos próximos meses para poder empezar a trabajar allí en ese terreno? Sí, alegría porque hace más de 40 años la gente del pueblo se va a acordar al padre Mario Tesarolo que fue el primero que empezó con esta idea, este deseo de hacer una capilla, diríamos así cariñosamente, del otro lado del pueblo. Entonces bueno, comenzamos a hacer realidad este sueño con la ayuda de la gente, de la comunidad y también con mucha gente que es devota de la Inmaculada Madre, que bueno, colabora, que da su granito de arena. Inclusive hay una chica de Miami que todos los meses se enteró de esta obra y todos los meses dona algo para la cuenta de la capilla. Así que bueno, todos sabemos que económicamente no es un buen tiempo para nada, pero bueno, confiamos en el Señor y con la ayuda de todos, como siempre, poder levantar la capilla. Para aquellas personas que estén justamente interesadas, ¿cómo pueden aportar? ¿A quién de red social pueden entrar? ¿Cómo pueden hacer llegar a ustedes justamente este interés? Bueno, red social, desde que estoy yo acá nunca quise tener ni Facebook ni nada, porque yo sostengo que el Facebook lo maneja el demonio y es para distraer a la gente, si se usa mal. La gente no tiene tiempo para Dios, pero sí horas para el Facebook, por eso yo no quiero tener ni Facebook ni ninguna red social, soy medio arisco a eso, porque bueno, se pierde mucho tiempo. Pero pueden acercarse a la parroquia, como era antes cuando no había teléfono, era ir cara a cara a hablar con la gente. Acá hay dos cuentas que sinceramente, bueno, hay un grupo de gente que me acompaña y que lleva adelante esto, así que yo me desentiendo de eso. Pero sé que hay dos cuentas, una en la Mutual de Clark y otra en el Banco Macro. ¿A aquellas personas que no pueden asistir a la iglesia y no pueden acercarse a usted, dejarle la bendición, por favor? Sí, cómo no. Pedir a Dios que los bendiga, los proteja. Bueno, pedirle a la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús que nos bendiga. Va a ser la cuarta imagen que sale del cerro allá de Salta para Cerodino, porque bueno, la primera es la que está en el cerro, la segunda réplica es la que está en Iguazú, la tercera está en Jujuy y la cuarta es para acá, la primera en la provincia. Así que bueno, con ese deseo que la Madre nos proteja, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.